Ana Bárbara en la casa de los famosos. Este 23 de septiembre la cantante Ana Bárbara sorprendió a los finalistas al entrar a la casa y fue un momento lleno de lágrimas y nostalgia. La intérprete de Bandido no solo cantó para los habitantes, sino que también vivió un emotivo reencuentro con Aras de la Torre, recordando su romance en la ficción como Pancho López en la telenovela Una familia con suerte. El abrazo entre ambos lo dijo todo. Entre risas, abrazos y muchas emociones, Ana Bárbara le dedicó unas emotivas palabras a los finalistas, llamándolos valientes y fregones por haber llegado tan lejos en el reality. La bohemia que armó con ellos terminó con todos bailando y cantando sus éxitos, pero lo que verdaderamente tocó el corazón de la cantante fue cuando los finalistas le dedicaron una de sus canciones a sus familiares. El momento la conmovió hasta las lágrimas. Antes de despedirse, Ana Bárbara, entre sollozos y aplausos, le dijo Gracias, los amo, que gane el mejor. Sin duda un capítulo inolvidable lleno de música, reencuentros y mucho amor. ¿Quién crees que se lleve la victoria en esta recta final? Déjanos tu comentario y recuerden que aquí yo les estoy actualizando de todo lo que ocurra dentro y fuera de esta famosa casa, FueraTiempo.tv